Pisis, el signo junto con la luna, por cierto, ahí está Acuario, hay compañeros, también tienen hasta la luna en el subsigno, pero ya entrando a Pisis, está la fortuna, la luna negra, hay un aspecto en astrología que se llama Quirón, que eso hace que en la casa de la salud, beneficios espirituales, economía, nuevo trabajo, beneficios de oportunidades, van a empezar muy bien aspectados, yo siento que vienen sentimientos, romance, sueños, presentimientos, es más, estrados de conciencia superior y van a empezar a tener un estado superior en cuanto a volatilidad, relaciones místicas y sobre todo porque la casa 6 está relacionada al trabajo, a las emociones, a la comunicación y al intelecto. Nada más hay que tener cuidado a la salud porque está en oposición ahí a la casa 1 y eso puede indicar también futuras problemas de comunicación y alguien del signo Aries o personas que están en su oposición, que pueden ser un virgo, pueden tener algún problema, pero verdaderamente alta sensibilidad, buenos estados de conciencia y gran sentimiento.